Yo aquí llorándote un río, dándome al olvido, que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones Me tenías pisoteado, estaba desahuciado, no es justo no me ver Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Baby, te lloré todo un río Baby, te lloré a reventar Oh no, 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 no tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río, ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora el suelo mojado No es justo no me ver Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Baby, te lloré todo un río Baby, te lloré a reventar Baby, te lloré a reventar Oh no, 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 no tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar